¿Qué es la Universidad de La Sabana? Escogí la Universidad de La Sabana por el perfil académico, los altos estándares de calidad, la exigencia académica en la formación técnico-científica y también por el sentido humano que nos entregan al cuidado de las personas. Las posibilidades laborales han sido innumerables en la Fundación Cardioinfantil. Hace 14 años laboro en la institución y actualmente mi rol es hacer el liderazgo del equipo y el talento humano del Departamento de Enfermería, llevar altos estándares de calidad, enfrentando siempre que la seguridad del paciente es principal para todas las organizaciones de salud y es una de las prioridades estratégicas de la Fundación Cardioinfantil. El sello como Graduados de Enfermería de la Universidad de La Sabana es ser personas honestas, responsables, descomprometidas al servicio de las personas de las comunidades y garantizar la excelencia en la gestión del cuidado. Yo considero que realmente la Facultad de Enfermería y Rehabilitación sí formó en mí un profesional idóneo para servirle a la comunidad, al país, a nuestra nación realmente, brindándome escenarios especiales de práctica como es la clínica de la Universidad de La Sabana, donde pude hacer varias de mis prácticas en diferentes momentos, no solamente en la clínica, sino también otros espacios y los espacios académicos y formativos como lo han sido los laboratorios y los espacios de simulación. Mi proyecto es poder fomentar el saber en el cuidado de la enfermería desde lo que hago, que es gestionar la salud pública y los riesgos laborales, donde yo logro encontrar un espacio abierto a la persona, al cuidado de las personas y a entender que hay un proyecto educativo institucional que realmente aporta al país y contribuye a la formación de personas con calidad. Pude vincularme directamente con la clínica apenas me gradué de la universidad, yo no tuve necesidad de hacer el año rural, yo recibí mi tarjeta profesional y inmediatamente me gradué, entré acá y estando acá al año me dieron la oportunidad de viajar a Estados Unidos a entrenarme en un programa muy especializado que se viene desarrollando en Colombia desde hace más o menos 15 años y la clínica es pionera en eso. Soy de las primeras enfermeras en Bogotá que se entrenaron en el manejo de circulación extracorpórea como soporte vital en pacientes de cuidado crítico. La Universidad de La Sabana siento que ha sido fundamental para que yo tenga el desarrollo profesional que tengo en este momento, las metas que he alcanzado y las metas que tengo propuestas a futuro parten desde ahí y claro que sí lo volvería a hacer en la Universidad de La Sabana y enfermería como toño. El graduado de enfermería en la Universidad de La Sabana tiene para mí tres características fundamentales que son imprescindibles para tener éxito en un ámbito empresarial como este en Glaxo-Smithland. Uno es la capacidad de tener una estructura de pensamiento mucho más compleja pero a la vez completa que lo que uno ve de otras universidades. Gran capacidad de aprendizaje y de adaptación y adicionalmente tienen conocimientos supremamente sólidos que permiten hacer un engranaje muy bueno en las áreas en donde nosotros necesitamos su apoyo. Dos, el compromiso. El compromiso siempre es el mejor frente a retos importantes que se plantean durante la experiencia laboral. Y tercero, los principios éticos. No siempre los momentos dentro de una empresa o los momentos laborales son fáciles, se plantean muchísimos retos y la resiliencia es una de las capacidades que yo veo de sobreponerse ante las dificultades y siempre mantener una actitud positiva frente a los retos que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias!